Aparte de los nervios y de no dormir lo suficiente, la fatiga y la taquicardia pueden ser síntomas de una anemia o de varias afecciones cardíacas. Así que un electrocardiograma nos va a dar más pistas del estado del corazón de Gustavo. ¿Cómo está Lucía? Bueno, se ha caído por las escaleras y al parecer ha tenido una cefalia, pero no ha llegado a perder el conocimiento. ¿Pero está bien? ¿Algún daño neurológico? No, no, no. Le hemos hecho un examen y la verdad es que no tiene ningún tipo de lesión aparente, aunque le están haciendo unas radiografías para ver si hay lesiones osteomusculares. Ramón, eh, tranquilo, ¿vale? Está, está en buenas manos. Ya, eso está un por ver. Bueno, me refería a que está, bueno, en el hospital que dirige su marido. ¿O es que no confías en tu hospital? Estás hablando de la salud de mi mujer. Vale. Avísame en cuanto estén las radiografías. Quiero estar presente cuando le den los resultados a Lucía. Hola. 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 Bueno, no hay lesiones, ¿eh? Muy bien, te alivio. ¿Cómo estás? Bien, me sigo doliendo un poco aquí en la espalda, pero bien. Bueno, haces cosas de media hora tú con otra migraña. A ver, Ramón, pero que no fue tan fuerte, fue una migraña normal. Bueno, yo creo que lo mejor es dejarte ingresada y en observación toda la noche, ¿vale? Vamos a ponerte unos analgésicos y en función de cómo pases la noche, actuamos. Pero vamos a ver, ¿es necesario que me quiera ingresada? Yo creo que es lo más precavido, entre otras cosas porque mañana por la mañana a primera hora tenemos los resultados. Así podemos saber más cosas. ¿Y no vas a hacer nada más? Bueno, estoy siguiendo el protocolo que seguiría con cualquier paciente. Pero a ver, podría haber sufrido un ataque isquémico transitorio, ¿eh? Y a estas alturas todavía no le has hecho un TAC. Un ataque isquémico transitorio se produce cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se detiene brevemente. La pérdida de equilibrio o un fuerte dolor de cabeza repentino pueden ser síntomas. Los síntomas de un ataque isquémico también son el entumecimiento de una parte del cuerpo, dificultad para hablar y también problemas de visión. Pero es que Lucía no presenta ninguno de estos síntomas. Bueno, repito que estoy siguiendo el protocolo habitual. Natalia, soy médico y el director de este hospital, así que no me hables de protocolos. Si digo que se hacen más pruebas, ya se hacen más pruebas. Usted lo que es, es el marido de una paciente en este momento. Y si no sabe comportarse, voy a tener que pedirle que abandone la habitación. Y ninguna enfermera me dice cómo me tengo que poner en mi hospital. Cariño, por favor, que me está doliendo mucho la cabeza. Como le decía, vamos a ponerle unos analgésicos y le avisaremos de cuándo puede volver a visitar a su mujer. Ramón. Ramón, tranquilo. Deja a la gente hacer su trabajo. Gustavo, el concursante profesional, está esperando los resultados de su electrocardiograma. La doctora Rey sospecha que su taquicardia y el cansancio están causados por un exceso de café. Perdón, perdona, perdona, que es que estaba estudiando. ¿Estudiando? Sí, a ver, como lo entiendo yo, estudiar significa que requiere un esfuerzo para que entiendas los conceptos y los memorices. Yo leo las cosas y ya se me quedan. Eres muy afortunado, lo sabes, ¿no? Sí, supongo. Bueno, mira, Gustavo, ya tengo los resultados del electro y son buenas noticias, no tienes nada grave, ¿vale? Yo creo que la taquicardia, pues, te la has provocado con el consumo de café. Sí. Bueno, entonces, ¿no tengo nada más? En un principio, no, pero sí que me gustaría extraer de sangre para comprobar si tienes algún tipo de anemia, ¿vale? Así me quedo más tranquila. Claro, sí. ¿Ok? ¿Ahora? Sí, acompáñame. Vale. Parece que con un par de tazas de café menos al día voy a mejorar. Lo cual me viene muy bien porque se me queda la tarde libre y puedo estudiar la situación geopolítica de África a los años 20. La llevo un poquito con pinzas. Hola, Rey. Hola. ¿Qué tal? Pues bien, aquí con una pila de informes. Y además es que estoy liada con un paciente que me ha dicho que... ¿Qué me ha dicho? ¿Que iba a ir al concurso la memoria del millón? ¿La memoria del millón? ¿En serio? Sí, en serio. ¿Qué pasa, que tú lo ves? Hombre, es que con mis hijos solo veo lo de la patrulla canina y el... ¿Cómo se llama? El bicho es amarillo, el de... En que vive una piña debajo del mar. ¿Bopa esponja? Este. Es que yo lo veo con mis sobrinos también. Sí, sí. Bopa esponja es buenísimo. Bueno, escúchame, ¿quién ha oído? ¿Gustavo Cerro? Gustavo Herrero. Cerro, que es uno de los finalistas. ¿Está aquí? No, no está aquí, pero tiene que regresar a por unos análisis. Le quiero conocer. ¿En serio? ¿Qué le pasa? Pues de momento no lo sé. Estoy a la espera de los resultados. Pero vamos, presenta un cuadro de taquicardia y fatiga. Rey, por favor, cuídamelo, que está a punto de ganar un millón de euros si estamos todos así. ¿En serio? Qué fuerte. ¿Y lo del café? ¿Qué pasa con el café? No sé, no harás más de té. Pues sí, ya sabes que yo soy más de infusiones, pero es que, no sé, estoy como un poquito cansada últimamente. El café no es bueno para la diabetes. Y lo sabes. Gustavo Cerro. ¡Buah! Me encanta. ¿Bien? ¿Cómo estás? Bueno. Mejor, con todas las drogas que me han puesto, estoy intentando adelantar un poco de trabajo, porque tengo un jefe que es bastante exigente, ¿sabes? Y de vez en cuando pierde bastante los nervios. Ya, cariño, bueno, lo siento, siento lo de antes. No sé, es que pensar que te puede pasar algo malo me pierdo, me pierdo. Es que no sé a mí a quién tienes que pedir, perdón. Se lo tienes que pedir a Natalia y a Pepa. Bueno, bueno, eso es otra cuestión. Además, no sé si Natalia es la doctora indicada para llevar tu caso. Ni nadie de este hospital. Mira, voy a llamar a un amigo mío de Barcelona, un especialista en cefaleas, ¿vale? Para que me digan este. Pero bueno, vamos a ver. ¿Natalia ha hecho algo hasta ahora que no hubiera hecho un buen médico? No, no, nada. No, pero vamos, que ese no es el caso. No, no, es que sí es el caso. Es que si viene aquí otro médico que no sea Romero, yo no me hago una prueba más. Hombre, ya está bien. Ramón. Bueno, qué cabezona eres. Pero, pero eso ya lo sabías antes de casarte conmigo. Cariño. Gustavo vuelve al centro médico para recoger los resultados de los análisis que le encargó la doctora Rey. Sin embargo, lo que a él le preocupa es lo que le ha salido en el brazo. Tengo, tengo una cosa en el brazo, una roncha, un... Escucha, tranquilo, Gustavo. No, tranquilo, que... Tranquilo, pasa, pasa. Sí, no sé lo que es. Es una cosa muy asquerosa y no he querido ni siquiera ponerme a investigar porque me vuelvo loco yo solo.